¡Buenos días familia! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo vlog más. Hoy es sábado 19 de diciembre y ayer por fin se fueron los albañiles. A pesar de que el lunes me viene la empresa limpieza, como ya os comenté, a hacerme limpieza de todo el piso, yo no podía dejarlo así todo el fin de semana. Digo una pasadita, aunque sea de lo más gordo, le tengo que dar. Y ayer por la tarde mi marido y yo estuvimos, pues eso, no grabé nada porque tenéis que entender que estamos agotadísimos y lo que menos me apetece es ponerme a grabarme con las pintas que llevábamos. Queríamos, pues eso, aprovechar el tiempo y bueno, hoy ya parece otra cosa. Tengo que dejarlo todo súper despejado para que cuando venga la empresa limpieza no tenga trastos por el medio ni nada. Yo sé que, bueno, eso que me van a venir a limpiar, pero yo no podía quedarme todo el fin de semana aquí con todo el piso lleno de la mierda gorda. La hemos quitado y os voy a enseñar cómo lo tengo todo ahora mismo. A ver, le voy a dar la vuelta. Bueno, esta es la habitación de mi hija, que tenemos aquí el mole de baño, que es el de Ikea, que estamos a medio montarlo. No es que cueste mucho, pero no hemos tenido tiempo. Tengo las cortinas quitadas, pero claro, no quiero enfocar porque se ve la calle y, bueno, por privacidad mía y de mi familia no lo voy a mostrar. Pero bueno, la habitación ya está despejada de trastos y de todo. Y ahora vamos a pasar a esta de aquí. Esta igual, también tengo las cortinas quitadas y, bueno, tengo aquí las cajas del mole de Ikea, que va ahí, bueno, el espejo de arriba y el lavabo. Pero bueno, eso de ahí no lo he quitado. Lo meteré todo en una bolsa grande de estas de basura y ya los lavaré todos y se los volveré a poner. Aquí tengo a mi nene que está durmiendo, que acaba de venir mi marido con él y está ahí durmiendo. Pero bueno, aquí esto también lo tengo ya. Bueno, esas bolsas de ahí son unos regalos que tengo para hacer. Y bueno, ya está todo bastante, bastante recogido. Buenas, Cari, que ya has bajado el toallero, que hemos bajado el toallero que os enseñé el otro día. Y bueno, ya lo hemos cargado en el coche porque nos vamos a pasar el día al centro comercial y de paso hacemos el cambio de esto. Y aquí en el baño pues tengo metido todo lo que es del baño. Grifería, bueno, los focos de que voy a poner en el espejo, el toallero que va aquí en el baño, el video que me trajeron el otro día, que no sé si os lo había enseñado ya. Pero bueno, como veis, aún me falta que tiene que venir el fontanero a instalarme el video que está suelto, el váter me lo tiene que poner, todo lo de lo que es grifería y el molde cuando lo tengamos pues también. Falta lo que es pintura, como veis, pues aún me faltan muchas cosas. El tema de los marcos de las puertas me va a tardar un montón, pero bueno, lo que es obra a obra está terminado. Ya he metido en su sitio la mesa, he quitado la funda de aquí del banco para lavar. Por dentro ya no tengo todos los muebles limpios. Eso sí, por fuera está todo, bueno, aunque le hemos dado una pasada, como os digo, a lo que es, por ejemplo, el lavavajilla, la nevera, el microondas, todo eso, porque es que estaba fatal. Pero bueno, tampoco he querido ya ponerme a limpiar el mueble ni nada porque, jolines, para eso voy a pagar, ¿no? Para que me lo hagan. La ventana la tengo. Madre mía. Pero lo peor de todo yo creo que es el patio. Mirad cómo está el pie. Los cubos de reciclaje. Este cepillo, no digáis que tiene ahí un cepillo ahí encima del cubo. Ese cepillo creo que tenemos para limpiar lo que es la máquina de aquí, que nos lo dejó ya el chico en su día para rascarle. Pero vamos, que eso, que tiene una explicación, que no tenemos ahí por gusto. Esta es la maceta que me regalaron el otro día en el Leroy Merlin. Mirad qué bonita está. La verdad es que parece de tela. Estoy súper contenta con mi maceta. Es como que marca ya el inicio de que todo va a volver a la normalidad, a estar otra vez limpio. Me voy a tener que poner el turbo para poner los adornos navideños, el árbol y todo eso, que tengo unas ganas. Comemos en el centro comercial, como el otro día. Vamos a hacer el cambio de lo del toallero este de Leroy Merlin. Y nada, eso, que no vamos a pasar el día por ahí y que luego si eso grabo algo, ¿vale? Hoy me he puesto el vestido este, que es de Bershka, del año pasado. Que yo la verdad es que no me suelo comprar nada allí, pero cuando lo vi me gustó un montón. Es de cuello así, camisero. Y este cinturón es de mango de hace ya un montón de años, pero como es el mismo color, me lo pongo aquí para que me ha puesto un poquito la cintura y me he puesto estos botines. A ver si se ve ahí. Que estos son de Stradivarius, pero son de piel. Me los compré hace ya, no sé, un año y pico, dos años, no recuerdo bien. Que llevan la crema que era así dorada en el lado. Y bueno, y así voy hoy. La verdad es que me apetecía un montón arreglarme ya un poco porque llevamos unos días que vaya tela. Aquí de trapillo en casa, limpiando y organizando. No os hagáis mucho caso a eso que tengo ahí, ese rincón. Que tenemos ahí zapatos, cajas, cosas que, como os digo, hasta que mañana ya podamos organizarnos y poder despejarlo todo. Pues aquí estamos en el VIPs, que la verdad es que nos gusta bastante, pero como es que están todos los sitios también a tope, y por no hacer mucha cola, aquí era donde menos había. Así que vamos a repetir, igual que la última vez que salimos. Y nada, venimos con el peque solo porque la nena no se ha querido venir, se ha quedado con mis padres. Y ahora os enseñaré lo que vamos a, bueno, lo que vamos a comer y lo que hemos pedido. Míralo, que no para quieto. No me peguéis patadas, Carlos, no, no. Oye, que le haces pupa a la mami, eh. Él ya ha empezado. Llevo ahí en el bolso unas galletas de estas de queso. Y es que es tarde ya. ¿Qué hora es, nene? Menos diez. Las tres menos diez. Cuatro menos diez, madre mía. Pues con razón tiene hambre el pobre. Ale, ya está pitando la comida. ¿Ya ha ido papi a por la comida, Carlos? Aquí le he pedido al peque una hamburguesa, que menudo pedazo de hamburguesa. Es del menú infantil. Lleva de todo. ¿Qué quieres, cariño? Una patata, coge. Y nosotros un par de sándwiches Kentucky, que nos gustan un montón. Nosotros ya nos pedimos el cubano, pero hoy queríamos variar. Y patatas, eh, una de una clase y otra de otra. Anda, ¿de ahí quieres coger pan, cariño? Acabamos de llegar ahora. Son las diez y media de la noche y estamos reventados. Ha sido un día, solamente he podido grabar el ratito de la comida, porque no sé si os habrá pasado, me imagino que sí a los que tengáis niños, que hay días de estos que los críos pues se ponen súper nerviosos, súper llorones, de rabietas. Y hoy ha sido un día de solos. Mi hijo estaba fatal, era una rabieta detrás de otra. A mí me da eso muchísimo agobio, porque claro, estás en sitios públicos, hay gente, y te montan unos numeritos de esos que dices, tierra, trágame, y no sabéis qué hacer, porque es que, bueno, gusanitos, monedas de chocolate, yo lo único que quería era que se calmara, que se callara, pero sin parar de chillar, de tirarse al suelo, de llorar. Bueno, ¿para qué? El Leroy Merlin ha sido lo peor, porque ha sido realmente ir a hacer el cambio del toallero eléctrico, como os comenté esta mañana, y ya está. Pero han sido diez minutos, el tiempo de llegar, de entrar, de, bueno, en información lo hemos comentado, lo que nos pasó, hacer el cambio, hemos tenido que devolver uno, entrar a por otro, ha sido de verdad, realmente angustioso, estaba toda la tienda mirándonos, y de verdad, fatal. Al final, ya súper angustiado, nos hemos venido aquí, a donde vivimos, digo a mi marido, mira, nos vamos, porque era temprano todavía, era las, no sé, las seis y media, era las siete menos veinte. Damos una vuelta, y matamos un poquillo el tiempo hasta llegar a la casa de mis padres, porque sí que es cierto que se hace muy pesado los días a la de invierno, porque hace frío, tampoco puedes hacer gran cosa. Bueno, el caso es que, en el centro comercial, nos hemos comprado esto de aquí, que os lo voy a enseñar, en Taide, que es una tetera esta de hierro, que nosotros tenemos una, que nos la regaló mi madre hace ya un montón de años, y nos encanta para ahora, para el invierno, hacernos test, de estos que venden a granel, en las tiendas estas de té, y tengo que decir que yo no sé qué le pasó, que en la última mudanza que hicimos, hace tres años, no sé si es que se me quedó con algo de agua, yo tuve las cosas guardadas bastante tiempo, y cuando empezamos a volverla a utilizar, sabía raro el té, y yo me di cuenta que por dentro, que normalmente esto va, como si dijéramos el maltado, lleva como una especie de, sí, como de cobertura, así como brillante por dentro, estaba como desconchada, toda picada, y yo cada vez que hacía el té le notaba gusto a robin, y la gastamos varias veces, siempre estaba igual, y la tengo ahí, no la he tirado ni nada, pero eso ya no nos hacemos nuestros test, y como nos gusta un montón, sobre todo ahora en invierno, pues al verla en Taide, me la he comprado, nos ha costado 12 euros, parece que está súper bien de precio, digo, mira, nos vamos andando aquí un poquito más para abajo de casa, que hay una tienda de, que también venden teteras y todo eso, y venden tés, y compramos un poquito de té, y esta noche la estrenamos, bueno, pues, imposible, hemos bajado, había gente, mi marido se ha tenido que salir a la calle, porque no paraba de chillar, ha estado un buen rato esperando fuera, había gente, pero no había tanta gente como para estar ahí, bueno, yo me he tirado más de 20 minutos esperando, porque estaban viendo un regalo, y yo solamente quería un té, hubiera sido súper rápido, pero, bueno, estaban ahí viendo un regalo, no se decidían, la chica de la tienda estaba sola, solamente estaba despachando una persona, ha atendido delante de mí a otra muchacha que había, que tenía prisa, y se ha llevado una tetera casualmente, como la mía, pero le ha costado 42 euros, y yo, a mi vista, era exactamente igual, pero igual, en negra también, y yo me he quedado así, digo, madre mía, 30 euros más que la mía, bueno, el caso es que yo, pensando que a lo mejor a mí me decía, mira, quieres algo así rápido y tal, que te lo doy, pues nada, no me ha dicho nada, y después de más de 20 minutos, oyendo a mi hijo llorar desde la calle, le he dicho a la chica, digo, mira, me voy, digo, ya vendré el lunes, y me dice, ah, vale, pues nada, y me he quedado así un poco, digo, jolines, lo mismo por la de la tienda, que por las mujeres que estaban allí, que no se decidían con el regalo, me podían haber dicho, oye, mira, si quieres algo así rápido, y yo es que quería una bolsita de té de jazmín, y ya está, porque tampoco me quería entretener mucho, tienen muchísima variedad, pero como el de jazmín, es el que más nos gusta, el té verde de jazmín, yo digo, bueno, pues compro un paquetito, salimos del paso esta noche, estrenamos la tetera, y ya otro día, con más tranquilidad, pues ya vengo a por té, bueno, el caso es que no lo he podido comprarlo, pero mi madre, que sí que utiliza té, me ha dado del suyo, me ha puesto en esta cajita que la tenía ella, y me ha puesto una mezcla de té verde de jazmín, té de champán y fresas, y bueno, me ha puesto varios ahí, me los ha mezclado, porque a ella le gusta mezclarlo, lleva, lo veis así, las flores de la fresa y todo eso, huele súper bien, y ahora esta noche lo vamos a estrenar. Muchas de vosotras me habéis preguntado por los calendarios de Adviento que os enseñé en un blog anterior, que eran de anillitos, otros de gomas de borrar, pues se los regalaron a mi hija, se los regaló a mi hermana, y dice que los compró en Tiger, Tiger de Madrid, porque yo esos, aquí donde yo vivo, en Alicante, en Tiger no los he visto, de hecho hoy he estado fijándome, y aquí no había, no sé si será, porque la tienda la más pequeña, la tienda a la que yo voy es muy pequeñita, y a lo mejor hay cosas que no tienen, pero mi hermana se los compró en Madrid a mi hija, o sea que lo digo por eso, porque igual en todos los sitios no tienen. Nos vamos a preparar una cenita así un poco más especial, ya que es estado por la noche, vamos a hacernos un cultito al horno, como os he dicho muchas veces, luego a ver si puedo grabarlo, como me queda, ya tengo el horno precalentando, y lo voy a poner en el horno, una fuente de cristal, que tengo ahí también, ahora os la enseño, le echo un chorroncito de aceite de oliva, un poquito de sal, y le doy un golpe de horno, y luego con la salsita, esta argentina, que os la he comentado en alguna ocasión, estilo argentino, que está súper buena, hasta la compro en Mercadona, y bueno, le pongo así un pegotito en uno de los lados, y cuando ya cortamos el pulpo así a rodajita, pues vamos mojando, y está súper bueno. Y voy a hacer también, hoy va de pescado la cosa, unos filetes de atún que tenía, me está goteando, son congelador de Mercadona, pero ya lo tengo descongelado, los he sacado antes, y los voy a hacer a la plancha, y eso vamos a cenar, no sé si abrir un sobrecito de jamón, o de lomo ibérico que tengo ahí también, que nos gusta ponernos siempre un platito así combinado, con a lo mejor algún trocito de queso, y esa va a ser nuestra cena. Antes de despedir el vídeo, quiero contar una cosa que me pasó el otro día, una seguidora mía, me la encontré a la salida de la guardería, cuando iba a recoger a mi hijo, pues la señora me dijo, que si yo era Carolina, me pregunté, ¿eres Carolina? y le dije sí, yo claro no la conocía de nada, y me imaginé, me vino enseguida a la cabeza, que es que veía mil vídeos, y efectivamente así fue, me comentó que me veía por el móvil, le gustaban mucho mis vídeos, y desde aquí Magdalena, te quiero mandar un beso muy fuerte, muchísimas gracias, me hizo mucha ilusión, alguna vez me ha pasado, pero sobre todo en Mercadona, alguna cajera de Mercadona, alguna trabajadora de allí, pues me ha dicho que vea mi vídeo, que me siguen y tal, y a veces me da un poquito, la verdad de apuro, porque no me lo espero, no espero que haya gente, que yo no conozco de nada, que me esté viendo, pero bueno, es así en la realidad, y nada, eso, pero que conocerte Magdalena, me hizo mucha ilusión, muchísimas gracias por saludarme, ella me dijo, que normalmente veía a mi marido, que también lo conoce por los vídeos, dice, pero como no te veía a ti, yo dije, bueno me espero, dice, el día que vaya ella, que al verme, pues que me quiso saludar, y nada, yo pues súper contenta, así que nada Magdalena, un besito muy fuerte, pensaba grabar más, a lo largo del día de hoy, pero ya os digo, que cuando los niños están así cruzados, el mío ya ha tenido un día horroroso, pero horroroso, y eso, la verdad es que no tenía ni humor, ni ganas, y ya bastante tenía con aguantar el tipo, de los numeritos que me estaba montando, estoy contando las horas ya, para que llegue el lunes, que venga, que me limpie mi casa, poder instalarme de aquí, montar el árbol, el Belén, decorarlo todo de Navidad, y venirnos aquí ya todos, que ya toca, y nada, que me despido aquí, muchísimas gracias por vernos un día más, por estar ahí, que os mando un beso muy fuerte, cuidaros mucho, y nos vemos muy prontito, en otro vídeo, adiós, y nos vemos en el próximo vídeo, un saludo, y nos vemos en el próximo vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo, Gracias por ver el video.